Hola, amigos, bienvenido a este break de las siete tan necesario. Tengo un problema. A ver, dígame usted. Chiqui me quiere cortar el pelo. ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? Bueno, la verdad que este break de las siete del día de hoy, tengo que confesarles que es súper especial porque tenemos dos invitados a quienes quiero muchísimo, admiro. Uno de ellos, bueno, yo sé que ustedes también lo reciben en sus casas todos los días y en esta crisis, en esta cuarentena, yo creo que ha sido uno de los grandes protagonistas porque nos ha mantenido informados, nos ha mantenido al día de cómo está la situación a nivel nacional y hay muchas cosas que les quiero preguntar. Sé que tengo la oportunidad de preguntárselos en la casa, pero es mejor preguntárselos aquí delante de todos ustedes. Voy a aprovechar que los tengo a todos aquí para ver si a Silvio arrincón y me responde esas preguntas que en la casa no me quiere responder. Él está ahorita terminando justo el noticiero y nos va a atender allí, allí mismo en el set porque, bueno, las cosas han cambiado y ya él nos va a contar de cómo es este proceso ahora de hacer televisión, pero yo creo que está nervioso porque hoy cuando hicimos la prueba estaba así como que y le decía, bueno, ¿será que te estás arrepintiendo de la entrevista? Pero no, yo sé que es un hombre de palabra, que es un hombre valiente y, bueno, por ahí debe estar conectándose con nosotros. Hola, Jorge. ¿Estamos en vivo o no? Claro, estamos en vivo. Cuidado con lo que te dicen. A ver, no sé si esta es una muy buena idea o una de las peores ideas que hemos tenido. A ver, para mí es un día para recordar, pero te quiero preguntar. Bueno, para mí también. ¿Te imaginaste alguna vez que yo te iba a entrevistar? No, bueno, y de hecho teníamos una especie como de acuerdo personal de no meter cosas de la relación y no hacerlas públicas, ¿no? Pero supongo que la pandemia ha cambiado muchas cosas. Y, a ver, también yo creo que les faltan entrevistados porque si no, ¿para qué me vas a entrevistar? Eso fue hoy. Pero cuéntales, hoy estábamos en la tarde en la casa y estaban buscando gente y de pronto me dices, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Y no sé por qué dije que sí, pero aquí estamos. Estoy terminando el noticiero. Acaba de terminar hace, ¿qué? Hace un minuto, dos minutos, ¿no? Oye, pero confiésame algo. ¿Te da más miedo que te entrevista o que te corte el pelo? No, que me cortes el pelo. De verdad que sí. Lo que pasa es que hace, ¿qué habrá sido? Yo hace como dos semanas tenía ya el pelo larguísimo. No estoy acostumbrado a tener el pelo muy largo. Entonces, Chiqui me había amenazado con la maquinita. Digo, no, yo compro la maquinita. Y luego hay tres o cuatro distintos niveles. Y yo creo que estábamos a mediodía de que me lo cortara y afortunadamente con mi peluquero llegamos, me llamó. Le dije, Joe, sálvame, por favor. Salí corriendo. Y Joe me cortó el pelo. Que quería ayudarte. Y ya parecía... No, que ayudarme. O sea, y haces televisión todos los días. No, a ver, amor, tus talentos manuales son tan pobres como los míos. A ver, tú y yo quemamos el agua caliente, por favor. Pues no son muy diferentes a los tuyos. No, por eso, no, 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 yo no prometo que soy muy bueno con los talentos. De hecho, tú te sabes la historia, pero de niño mis talentos manuales eran pésimos. Entonces, mi mamá, fíjate lo importante que es lo que dicen las mamás. Mi mamá me llamaba Inutilito Ramos porque no le podía ayudar por nada. Reconozco públicamente que mis talentos manuales son malísimos, pero tienes que reconocer que era un riesgo altísimo que tú me cortaras el pelo. Bueno, pero precisamente de talentos quiero hablar y uno de tus grandes talentos, por supuesto, que son las entrevistas. ¿Cuál es esa pregunta yo que te estoy entrevistando hoy? Esa pregunta que nadie te ha hecho nunca y que tú quisieras que te hicieran. No te voy a decir. No, a ver, ¿cuál es? No, tú sabes, bueno, me conoces muy bien, pero yo creo que es en la parte personal y en mi relación con mi mamá que es donde más me dolo. Pero, Tina, por ejemplo, ahora el no poderla ver y no poder ir a México. Tú sabes que iba a México, no sé, como una vez al mes más o menos, ¿no? Me perdí un fin de semana y iba a verla. Me duele mucho no poder estar cerca de ella, ¿no? Y esas preguntas sobre mi vida personal que tú conoces, pero que la gente casi no, es lo que más guardo y también lo que más me duele. Hay muchas cosas que a mi mamá ya se le olvidan. Entonces, yo le recuerdo a ella las cosas que se le olvidan. Curiosamente, yo le cuento de sus relaciones y de sus novios y de su vida antes. Y luego, ella me recuerda lo más importante, ¿no? Yo creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que son esos contactos que hemos logrado mantener y que lo que tú y yo en las noches, Chiqui y yo tenemos como una especie de ritual en las noches ahí en la cocina, cerca de donde está ella, tenemos esas pláticas de pareja y donde reconocemos que las cosas esenciales son las que nos mantienen. Lo importante, cuando estamos llenos de problemas o de agenda o de viajes que ahora ya no existen o de pandemia, siempre decimos, bueno, no te preocupes, tranquila, que lo esencial o tranquilo que lo esencial está bien, ¿no? Y lo esencial está bien. Y aunque no puedas ver a Yuyu, a tu mamá, que está en Ciudad de México, pues sabemos que está bien y se comunican con la tecnología. Pero esta pandemia, Jorge, nos ha cambiado a todos, ¿no? ¿Cuál es el cambio más radical que tú has visto? Además del trabajo, obviamente, y de cómo ha cambiado todo ahí en el curso. Sí, me voy yendo a la oficina, porque tienen que cerrar aquí en el estudio. A ver, una de las cosas que extraño los viajes, ahorita te voy a enseñar el pizarrón. Es que hace mucho que no has venido aquí, pero el pizarrón blanco donde tenía marcado todos los viajes y está totalmente vacío. Porque esa es una de las cosas que más extraño. Y muchos creíamos que el 2019 era una especie de paraíso. En muchos sentidos lo era. Pero de pronto hay cosas, hay maneras de vivir que llevábamos que no eran, yo creo que no eran lo mejor. Y, por ejemplo, estoy disfrutando muchísimo. Ya estoy aquí en la oficina. Déjame, a ver, espérenme, déjame. Oye, ¿sigues teniendo mi foto ahí o ya la quitaste? No, aquí estás. Aquí estás, cuando tenías 17 años. Ahí se ve, ¿o no? Sí, sí, sí. A ver, ahí estás. Oye, hay que renovar la familia. Hay que renovar la foto. ¿Cómo? Hay que renovar la foto. No, 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 eso está bien. Bueno, tú sabes que... Mira, ahí está Ilia. Me está prestando la luz. ¿Cómo se porta Jorge Ilia? Sí, Viro, súper bien. No tengo ninguna queja, yo te llamo, tú sabes. Gracias por la luz. Eso. A ver, ahí estamos. Y entonces, ¿en qué andábamos? No sé. En cómo ha cambiado la vida con la pandemia, pero yo también, y esto es algo que estaba comentando antes de entrar al show, he visto que tú has hecho coberturas dificilísimas de guerras, de desastres naturales, terremotos, las Torres Gemelas, pero creo que esta, según lo que yo conozco, lo que yo conozco de ti, ha sido de las noticias que más, más te ha costado cubrir y las que más te han afectado emocionalmente. Sí, porque, sabes, bueno, te lo cuento mucho en la casa, pero una de las cosas que más me ha costado es, cuando hablo con la gente y me cuentan que no se han podido despedir de las gentes que más quieren y que lo han tenido que hacer por teléfono, eso me rompe. No sé cómo manejarlo, no sé qué decirles, no sé cómo darles apoyo y una cosa que me llama mucho la atención, que no entiendo bien por qué pasa, es cuando han perdido a alguien y desafortunadamente en los Estados Unidos ya, hoy precisamente se está cumpliendo un millón de contagiados y más de 57 mil muertos. La gente tiene necesidad, no sé exactamente cómo, quieren hablarte de esa persona y quieren que la conozcas y esas cosas más difíciles. No puedo ni imaginar, tú tampoco, seguro, pero ¿cómo pierdes a alguien y no puedes despedirte? Mira, estoy haciendo un artículo de un señor que se llama Arturo Morales y Arturo Bezabe. Y Bezabe fue a una clínica, ella tenía diabetes. En la clínica había una persona que tenía coronavirus y de pronto se empezó a sentir mal, no podía respirar y la llevan al hospital. Nunca más puede volverla a ver y se tienen que despedir por un teléfono, que estamos haciendo tú y yo, por speaker y eso es todo. Y esas cosas me duelen muchísimo. ¿Cómo lo manejas? ¿En qué te refugias? ¿Qué te consuela en esos momentos? Me refugio en ti, me refugio en la casa, me refugio en Carlota. Quienes no la conocen es la hija de Chiqui, una niña maravillosa, es la niña más alegre del mundo que nos pone a bailar, que me pone a bailar en las mañanas. La gente no sabe que en las mañanas le pongo a Billie Eilish esta canción de Bad Guy, Carlota y yo, un concierto. Se la pongo en las mañanas y nos ponemos a bailar. Me refugio en escribir, en correr, en andar en bicicleta, pero tengo que sacarlo. Creo que ha habido ocasiones después de cubrir las guerras en Irak y en Afganistán o después de la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 o esta presión al Trump, pero particularmente después de esta pandemia en que siento que, más digitales, que el circuito está a punto de romperse, está a punto de quemarse, de sobrepasar. Y así muchas veces me siento. La gente no lo sabe, pero hay que sacarlo de alguna forma. Y platicando contigo, es una de las mejores. Por cierto, en toda esta pandemia, mi mayor privilegio y una de las mayores, una de las cosas de las que estoy más agradecido es poder estar encerrado dos meses. ¡Uy! Se está brindando conmáticos. Ahí está, ¿eh? A ver, voy a aprovechar que te estás poniendo nostálgico y romántico y obviamente que yo comparto ese mismo sentimiento. Si me pidieran con quién quieres quedarte encerrado, no una cuarentena, sino veinte, por supuesto que es contigo. Y aquí es cuando todo el mundo grita besos y nos besamos, pero eso no va a pasar. Bueno, no va a pasar ahorita. No estaba seguro que esta fuera la mejor idea, pero bueno, vamos. Esta convivencia y esta cuarentena y todos juntos en la casa, en el desayuno, en el almuerzo, te esperamos para cenar. ¿Qué te ha enseñado de nosotros, de la familia? ¿Qué has descubierto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Bueno, a veces creíamos, como te lo decía en un momento dado, que el 2019 era el paraíso. Y era el paraíso porque podíamos viajar, porque podíamos movernos, porque no teníamos miedo del otro. Pero de pronto, Timberley, una amiga de nosotros, me ha hecho darme cuenta que no era cierto. No es cierto, no es cierto que era el mejor año. Resulta que de las que estábamos viviendo, que no estaban bien. Y lo que no estaba bien es que teníamos muy poco tiempo para las cosas importantes. Y lo que he disfrutado ahora, lo que estamos disfrutando ahora, es tiempo juntos. Desayunamos juntos, a veces comemos juntos, siempre cenamos. Por ejemplo, yo creía que ya no iba a poder hablar con Nicolás, mi hijo que está en la universidad en el último año. Y de pronto, la gran maravilla es que puedo ver a Nicolás todo el tiempo que creí que había perdido el tiempo con él. Lo estamos recuperando. Hay una novela preciosa de Marcel Proust en busca del tiempo perdido. Y eso es el sueño de todos, que yo creía haber perdido con él. De pronto lo estoy recuperando. Y bueno, tú sabes, pero llega Nicolás como las 8 o 9 de la noche. Y luego de cenar todos juntos, me pongo a jugar ajedrez con él. La gente que nos está escuchando va a decir qué cosa. Pero no, no es el ajedrez. Es la posibilidad de pasar una hora o dos horas con tu hijo de 21 años. Y platicar de todo como nunca antes lo habíamos hecho. Esas son las cosas que más disfruto. Bueno, y te espera Carlota para que le ayudes con la tarea. Y te espera Nicolás para jugar ajedrez. Y te espera Fluffy para que la saques a hacer pipí, la perrita. Y terminas a las 12 y todavía no acabas, ¿no? Como papá. No importa, porque luego tenemos, por ejemplo, perdón, me voy a quitar la corbata. Que es una de las cosas más absurdas del mundo. Pero ya no importa tanto, porque ya no hay esa urgencia de levantarse para tener. Y es una de las cosas más importantes. Déjame cerrar la puerta, porque están haciendo una reunión aquí del noticiero de la noche. Y, por cierto, todas las reuniones del noticiero ya no se hacen en persona. Las hacemos todas y a Zoom o por teléfono. Listo. Oye, ¿y le tocó hacer el noticiero vestido completo? Porque les cuento que a veces lo hacen y casi que pijama debajo. No, a ver, no lo llamo, pero, pero, bueno, no, 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 claro. Si puedo, no uso, no uso, no uso, a ver, hoy traigo, no sé si se ven ahí o no. Esas son mis... A ver, no se ven, no se ven. ¿No se ven? Ahí están. Está muy formal de la cintura para arriba. Sí, 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 pero estos combres me encantan. Son, los he usado a los 62, es una oportunidad. Carlota siempre se, siempre le llama la atención. Y es como muy divertido, ¿no? Porque, porque arriba de, de la mitad para arriba tienes una imagen y en realidad es otra cosa. La verdad no soy tan formal, no me gustan los trajes, ni las corbatas, ni, mientras más sencillo mejor. No es ni tan formal ni tan serio como la gente cree. Tú sabes que siempre la gente me pregunta en la calle, porque te ven peleando con todos los políticos y los presidentes, que si peleas así conmigo. Yo le digo, no, es que yo lo agarro cansado. Cuando llega en la noche ya no quiere pelear con nadie. No, pero, pero en realidad no peleamos, ¿eh? Yo creo que una de las maravillas de esta, de esta relación que, que tenemos es que, que hemos dejado a un lado, hemos aprendido tanto de lo que no se debe hacer, que, que lo disfrutamos muchísimo. No, yo dejo, dejo las peleas para las, para los entrevistas. Y, y si, y la gente que me conoce personalmente sabe que lo que menos trato es de pelearme con alguien. Al contrario, trato de evitar el conflicto lo más posible. Y los conflictos los dejo para, con, con Hugo Chávez, con Maduro, con Trump o con López Obrador para, para mi trabajo. Pero, ¿por qué? Porque creo que eso es lo que me corresponde. Creo que me toca cuestionar a los que tienen el poder. Y me, me sentiría muy mal si no hablara. Pero, pero la gente, la gente cree que esto es muy serio. Y no, para nada. No, no, a ver, yo no, yo no diría serio. Yo diría que, yo diría que soy más bien una persona introvertida. Y es, es difícil a veces entender que los que salimos en la televisión somos, somos introvertidos. Pero soy una persona introvertida. Me siento más a gusto en grupos pequeños, en conversaciones más íntimas. No me gustan los, los grandes espacios. Y, y eso es lo que, ahora, lo otro es que tampoco me contrataron para, para llorar y expresar mis sentimientos públicamente en los noticieros. Y entonces, sencillamente no lo hago, ¿no? Por ejemplo, nadie me creería si yo les contara que solo por complacer a Carlota te dejas pintar el pelo de rosado. Nadie me creería. Bueno, es cierto, claro. O que en Halloween dejas que Carlota te disfrace de Spongebob. Nadie me creería. Bueno, lo que pasa es que Spongebob es, es uno de mis personajes favoritos. Me encanta Spongebob. Me parece que los creadores de Spongebob son geniales, increíbles, ¿no? Pues cuéntame una cosa, hablemos de México. Después de 30 años en este país y, y de lograr tantas cosas, ¿sigues pensando que fue una buena idea esta de México? Sí, no, no tenía, no, no tenía ni opción. Hoy, hoy hice un podcast con, con las dos chicas de Se Regalan Dudas, que son extraordinarias, ¿no? Y estábamos hablando de eso. Cuando, cuando yo crecí en México, tenía, crecí revelándome contra mi papá, que era un hombre muy autoritario. Ahí, él se imponía, y como el mayor de la casa me tocó, y luego fui a un colegio católico, donde los sacerdotes nos golpeaban con Neolight, le llamaban, pero son la suela de zapato. Nos pegaban en las manos y en las nalgas. Realmente nos maltrataban, no hay otra palabra de decirlo. Luego me tocó crecer en un México a principios de los, de los 70, de los 80, donde no había verdadera democracia. Te voy a interrumpir porque, porque yo soy católica y con ese nombre virginal siempre me, siempre me están cuestionando de cómo puedo estar con una persona que sea agnóstico como tú, ¿no? Y precisamente viene de ahí, viene de esa experiencia. Claro, me tocó crecer con sacerdotes que nos golpeaban, que nos maltrataban. Que, por ejemplo, todos los viernes había que confesarse, pero había que confesarse muchas veces con el mismo encargado de la disciplina en la escuela. Entonces, yo le tenía que decir a él, a ese sacerdote, los pecados que habíamos cometido durante la semana. Y el abuso intelectual, el abuso físico, me parece que es una de las mayores traumas. Y en parte por eso, y en parte porque vas a crecer que respeto tu religión y tú respetas mi punto de vista. Pero una de las cosas que más, que más admite es esa fe. Yo quisiera tener fe, pero no la tengo. Yo quisiera tener la certeza de que después de que me muera, de que voy a volver a ver a mi papá. Voy a volver a ver a Lola, la gata, una gata preciosa que tuve. O a Sonset, o a mi amigo Félix, pero no tengo esa, no sé, no sé. Yo puedo tener fe igual. Quisiera saberlo, pero no lo tengo, no lo tengo. Tú sí tienes esa certeza, yo no. Puedes tener mucha fe, igual que la tengo yo. Es una cosa. Y otra cosa muy distinta es cuestionar a la iglesia como institución. Es tu punto, ¿no? Bueno, no nada más es cuestionar a la iglesia, que es un proceso que pasé. Pero de verdad que yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar. O sea, quisiera tener la certeza del cielo y de que va a pasar algo después de la vida. Y te mando un fin. No la tengo. Y más te hace falta para creer. Mírame. Bueno, imagínate acabar con una chiquinquirá. Ya, no puedo pedir más en la vida. Totalmente. Yo creo que sí, que México para ti tiene esa mezcla de buenos recuerdos y otros que no son tan buenos. Pero pensando en tu retiro, ¿volverías a México? Bueno, de hecho, de hecho, regreso mucho a México. Ya no siento que me fue a México. Gracias a, primero, a los satélites, antes de que muriera mi papá, que fue una de las cosas más difíciles. Porque, claro, imagínate, como le ocurre a muchos inmigrantes, muere mi papá y yo estoy en Miami. ¿Qué hago yo en Miami cuando mi papá estaba muriendo, no? Pero teníamos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de reconectar antes de que él muriera. Y de alguna forma siempre he estado ahí en México. O sea, uno no es inmigrante porque quiere. Me hice inmigrante porque me tuve que hacer inmigrante, porque no tenía otras opciones. Pero de alguna forma sigo regresando. Y de alguna forma, con toda la cuestión digital y con los satélites, sigo volviendo a México. Estoy ahí presente. México no se ha ido nunca de mí. ¿Sientes que te parecen más a Yuyu, a tu mamá o a tu papá? Creo que físicamente soy más parecido a mi padre. Pero esa cierta rebeldía e independencia es totalmente de mi mamá. Sí. Bueno, tu mamá que volvió a la universidad después de tenerlos a ustedes y se topaba en los pasillos contigo en la universidad. Claro, la gente no sabe que mi mamá primero se revela de mi papá cuando mi papá quería que le hiciera un chocolate caliente todas las noches. Y ella un día le dice, no más. No te voy a volver a hacer más ese chocolate caliente. Y luego tiene la valentía de rebelarse. Ella no la dejaron ir a la universidad. Olvídate, ni siquiera a la secundaria. Y luego se da cuenta que cuando nos vamos todos mis hermanos y yo a la universidad, ella... Es que estaba hablando durante todo el día. Ella se da cuenta que quiere ir a la universidad. Y entonces me la encuentro en los pasillos. Y no hay nada más maravilloso que encontrarte a tu mamá en los pasillos de la universidad. Oye, tú sabes que, bueno, como bien dice el Gabo, ser periodista es el mejor oficio del mundo, ¿no? Y yo sé que tú compartes ese sentimiento también. Pero si no hubieses sido periodista, ¿qué hubieses escogido? ¿A qué te hubieses dedicado? Yo hubiera querido ser, bueno, yo de chiquito quería ser futbolista. Y yo soy Enrique Borja, que ahora es amigo mío. Me hubiera encantado ser jugador de fútbol, rockero. Pero si no, yo creo que hubiera terminado como... No pensé ser profesor en universitario. Y también nunca descarté la política, nunca descarté la posibilidad de hacer política, de meterme en la política. Y de alguna forma entendí que con el periodismo ahora lo puedo hacer mejor. Es una forma de influir distinta a la política. Bueno, y de incómodas, como tú bien lo dices, ¿no? Déjame apagar aquí. Creo que lo tengo nervioso. Bueno. Ya revisé, es que estaba sonando el teléfono. Te tengo nervioso, creo, ¿no? Muy nervioso. Oye, tú siempre dices que cuando uno se traje tiene que pensar que nunca más va a entrevistar a esa persona y hay que hacer las preguntas. Nunca más vamos a volver a hablar tú y yo en una entrevista, olvida. Pues aquí tengo... Porque esa es la última vez que vamos a hablar en una entrevista. Aquí tengo mis preguntas incómodas para ti y comienzo ya. A ver. Una mujer que sea tu debilidad. Ciertamente. Fíjate que cuando nació Paola, una amiga me dijo, Paola te va a salvar. Y creo que así ha sido. Paola me ha salvado. Pero mi debilidad eres tú. ¡Uy! ¡Uy! Pensé que no la iba a arreglar. ¿Qué tal, eh? No, pero Paola, Paola es... La verdad que... Y ha sido una bendición en mi vida también. La verdad, Paola es una persona excepcional. Paola es la hija de Jorge. Una persona a quien es difícil no querer, de verdad. Claro. A ver, porque salir contigo es lo más parecido a salir con un alcalde o con un gobernador. Te saludan y te abrazan por todos lados. Y yo veo que tú siempre respondes con mucho afecto esos saludos. Pero mi pregunta es... A ti te pasa lo mismo, ¿eh? Cuando hay vamos muchas veces... Hay varias ciudades donde vamos en que a ti te conocen muchísimo más. Claro, pero me refiero a ti. Hay gente que siempre te dice, Jorge, ¿te acuerdas? Hace 20 años. No. ¿Tú te acuerdas? No, muchas veces no, muchas veces no te acuerdas. Bueno, yo espero que me digan, oye, soy fulanito, ¿no? Pero muchas veces... ¿Qué te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de mí? Me da muchísima pena. Muchísima pena. Oye... Ah, sí, es cierto. Sí, siempre les digo, ah, sí, fue hace mucho. Oye, cuando tienes que hacer todas estas entrevistas durísimas o en los debates, que tienes que confrontar a los poderosos, a presidentes, dictadores, ¿te tiemblan las piernas a la hora de hacer esas preguntas tan difíciles? No, no, pero lo que sí le digo a muchos estudiantes de periodismo, y es que no hay nada más terrible que tener la oportunidad de hablar con toda esta gente y no hacer la pregunta. Y entonces es cuando te sudan las manos, cuando dudas de si vas a hacer esa pregunta, esa es precisamente la pregunta que tienes que hacer. A ver esta pregunta, ¿te volverías a casar? Es una propuesta. Te iba a atorar el agua. No, 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 para nada. No, pero la gente conoce y yo creo que somos dos espíritus muy libres que hemos aprendido lo que no nos ha funcionado a ti y a mí y sabemos lo que sí nos funciona y creo que esto funciona maravillosamente. No lo cambiaría por nada. Precisamente sigo con otra pregunta. Hay muchas parejas que precisamente dicen eso, que la cuarentena les ha hecho ver que quieren a su pareja más de lo que pensaban y otras que no, que todo lo contrario. ¿Qué grupo te incluyes tú? Creo que no sé de que la cuarentena nos ha caído maravillosamente bien, ¿no? Ha sido, la verdad, una bendición para nosotros dos. Y nos llevamos tan bien, tan fácil que no cambiaría nada. O que venga otra cuarentena, ¿no? No, 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 no. No. Oye, tú por ser un periodista duro, tienes en las redes sociales muchos detractores también. ¿Qué tanto te amarían la vida los haters? ¿Es algo que te afecta mucho? No, entiendo que es parte de ser figura pública, pero algo que la gente muchas veces no sabe es que yo bloqueo a muchísima gente todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Tú no? Sí. Y que sientes un placer inmenso en hacerlo, además. A ver, bloqueo a la gente que insulta y que ofende. Cuando es un debate democrático, tolerante, abierto, no tengo ningún problema. Pero cuando están insultando, o sea, ¿para qué continuar con eso? Oye, una pregunta de política, porque yo sé que te apasiona la política. Después de entrevistar a tantos líderes y de conocer de cerca lo que vive nuestra gente, ¿cuál es el presidente que tú crees que necesita este país? ¿Te refieres a Estados Unidos? Sí. Estamos en año electoral y un año difícil y particular, además. ¿Necesitas en alguien, necesitamos a alguien en quien creer? ¿Alguien que no mienta? ¿Alguien que no recomiende que te inyectes desinfectantes para curar el coronavirus? Eso es lo que necesitamos. Alguien que sea un ejemplo para los niños. Alguien que puedas decir. Síguelo ahí. Bueno, el equipo de digital tienen unas preguntas preparadas. Hay un reto, y yo sé que a ti te gusta divertirte un poquito también. Que se ha hecho viral y lo están haciendo. A ver si te animas a hacerlo. ¿Estás listo para contestar unas preguntas? Espera, espera, espera. Listo, a ver. Váyanse. ¿Y esa voz? A ver, si yo apuntara para quien cocina, mejor no. Para ya. Oye, cuando... No. ¿Quién cocina? Imposible, imposible. No. Sí, yo creo que chiquismo. Eso sí. No, eso fue bonito, porque fueron los dos, los dos, de muchas formas. Yo creo que, yo creo que yo soy más paciente. Chiqui se levanta mucho más temprano. Está siempre llena de proyectos. Es una de las cosas que más admiro de ella. Siempre está buscando cosas, distintas alternativas, otros negocios, otras formas de hacer. Y me encanta. Y esa impaciencia por buscar lo mejor es una de las cosas que más me gusta de ella. Además que es hermosísima. A ver, a ver. Puede ser, puede ser. Yo duermo, mamá, yo duermo, mamá. Pero eso es una, yo creo que es una gran ventaja. Yo creo que, yo creo que puedo dormir ocho horas y esa es una de las cosas que me permite, que me permite seguir trabajando bien. Dicen, dicen que, dicen que la hermana de, la hermana del creador de Facebook hablaba de que hay, de que hay, de que de tres o cuatro cosas, solo puedes hacer algunas bien. Y entre hacer ejercicio, hacer bien tu trabajo, tener una buena relación, dormir. De esas, de esas cuatro cosas, con suerte puedes hacer dos o tres bien. Afortunadamente, dormir es una de las cosas que puedo hacer bien. Duermo, duermo más que tú, ¿no? Como, como, ¿qué será? Como una hora más que tú. Sí, o más. Sí, pero tienes un ritmo diferente, ¿no? Yo me la gané, tú te, es otro ritmo. Sí, yo no soy morning person, necesito, necesito, cuando tenía que hacer un programa en la mañana. Tú lo haces perfectamente, ¿no? Pero antes de Desperta América, había un programa, Mundo Latino, y me costaba trabajo. Y me encanta, me encanta madrugar. Entonces, unas preguntitas más. ¿Quién es más sociable? Dicen que no es sociable. Tú eres. Creo que yo. Ella es más sociable. Ella es la que se encarga de todas las fiestas, todas las reuniones. Ella es la principal. Y una de las cosas, a ver, cuando yo crecí en una familia de cinco, entonces, había veces en que no había mucho dinero. ¿Cómo organizas cinco cumpleaños y cinco santos en Navidad para todos? O sea, era muy difícil. Así que yo crecí sin fiestas y celebraciones. En cambio, tú creciste de una forma totalmente distinta, ¿no? Sí, él siempre se queja de que el extremo todos los cumpleaños y dice que cada vez que alguien cumpleaños tenemos una octavita, como la octavita de carnaval y estamos celebrando los días y semanas, ¿no? Y siempre tenemos un chiste por eso. Y soy yo la que siempre está comprando cakes y globos y haciendo celebraciones. Pero ya te has acostumbrado, ¿no? Bueno, no me queda más remedio porque todo lo celebran. Eso es muy bonito. Yo creo que ahora en la pandemia hemos aprendido que hay que celebrarlo todo. Bueno, y ya la última preguntita que la gente quiere saber es, ¿la boda para cuándo? Y con eso los dejo. No, lo que pasa es que creo que hemos encontrado una forma de vivir y de querernos como muy personal, ¿no? Y después cuando no te ha ido bien de otras formas, creo que no es necesario cambiar lo que funciona. Y esto funciona maravillosamente bien. ¿Te acuerdas de este libro? ¿Qué pasó con este libro? Ese fue el comienzo. Ese fue tu arma, ¿verdad? Para que yo cayera de retorno. No, no, pero cuéntales tú lo que tú me regalaste. No, cuéntales. A ver, cuéntales lo que tú me regalaste. Me regaló un libro de recetas. Ella escribió un libro de recetas de amor. Pero eran recetas para enamorarse. Claro, porque yo he hecho un programa en Venezuela que era como se hace aquí ahora enamorándonos, que era para parejas que se encontraban y se enamoraban. Claro. No quiere decir que yo iba a hacer las recetas. No, pero entonces yo dije, bueno, preciosa, inteligente, estamos hechos. Luego nos dijeron que la receta las había escrito otro. Hicimos una encuesta aquí y el 66% votó que sí te corta el pelo. Así que espero en la casa con tijera en mano. ¿Sesenta y seis por ciento? No es cierto, tú te inventaste eso. Es cierto, es cierto. No creo, no creo, no creo nada. A ver, la verdad no sé por qué hicimos esto, pero salió muy bien. Te quiero. Sí. Ahora sí ya me voy. Chao. ¡Adiós, gracias! Gracias.